100 cargadores de Zona Franca serán beneficiados con un programa de apoyo al microemprendimiento especialmente creado para ellos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional e implementado por el FOSIS en colaboración con Sofri. El objetivo es dar una solución más integral a las demandas de estos trabajadores que se han visto desprotegidos por más de 25 años. También queremos ayudarlos a que desarrollen sus capacidades y su idea de negocio de una manera de superar lo que hemos dicho siempre, el círculo vicioso de la pobreza para incluirlos en el círculo virtuoso del emprendimiento. Así se supera la extrema pobreza si los ayudamos de verdad. En total serán 115 millones de pesos los disponibles para que estos cargadores de Iquique y Alto Hospicio puedan aprender a concretar sus sueños de un negocio propio. No solamente queremos entregarle financiamiento a la gente, sino también la capacitación sobre cómo administrar un negocio, cómo desarrollarlo, cómo llevar a cabo un plan de negocio que le permita llevar a cabo este emprendimiento de forma exitosa y que se transforme idealmente el sustento de la familia en recambio a lo que hacen en la actividad que hacen hoy día, una actividad no exenta de riesgo, una actividad que también les ha generado enfermedades crónicas a muchos de ellos, muchos que están con una edad muy avanzada y ya pueden trabajar en esto. Es sabido que muchos de estos trabajadores no cuentan con un nivel educacional avanzado. Por ello se utilizarán metodologías especiales que les permitan adquirir los conocimientos y poder aplicarlos con facilidad. Estamos muy contentos de esta iniciativa, una iniciativa pionera a nivel nacional, no existe, y una iniciativa 100% regional, con fondos regionales y orientada a una problemática regional como es el tema de los cargadores de Iquique. Para los propios cargadores, este programa se muestra solo como el primer paso que les permita satisfacer sus demandas de casi 30 años. Ya cuentan con contratos eventuales y aspiran a poder obtener también una jubilación digna. El trabajo que hacemos en Zonas Brancas es demasiado fuerte. Hoy en día es un contenedor que trae 28.000 kilos nosotros por nuestro espinazo. Y como tengo un compañero recién andado, así con un montón de pastillas, eso es lo que tomamos. Para el cansancio, para todo lo que nos pasa acá. Hoy en día es fuerte trabajar en Zonas Brancas, y los años hoy nunca se nos miró como trabajadores, ¿no entendí? Siempre nos fueron postergando, postergando, postergando. Este programa de emprendimiento durará 8 meses, dividido en etapas de capacitación, financiamiento y seguimiento. De lograr la motivación de los trabajadores y resultar exitoso, no se descarta replicarlo y ampliarlo a más cargadores. Como 16 trabajadores, también tenemos premio de vivienda y tenemos una reunión premio de vivienda.